No tengas miedo a decir te amo. Muchas veces caemos en este grave error de que la persona que en algún momento nos lastimó, nos traicionó, nos hizo sentir como si fuéramos la persona más horrible de este mundo, quien hundió nuestros sentimientos, quien hizo trizas todo el amor que pudimos entregar. Sentimos que ya el futuro para nosotros en el amor es indiferente, que ya no vamos a poder brillar de la misma manera con otra persona, porque creemos que nos va a pasar lo mismo y tenemos este miedo a decir te amo una vez más. Tranquila, tranquila, que no todas las personas son las mismas, que no todas han sido taladas del mismo árbol y que ellos también merecen una oportunidad para que tú, sí, tú que me estás mirando, te dejes amar y que también ames con ese amor tan sincero, tan puro. Bueno, obviamente que los sentimientos, la traición y todas las experiencias vividas negativamente te van a hacer dudar, porque pasa, te hacen dudar, te hacen creer de que quizás no, no deberías intentarlo una vez más, que puedes fallar, la mente te juega muchas trabas y dices, puede ser luego que no, que sí. Tranquilo. Si aún tienes miedo, relájate. Créeme que la persona que va a estar contigo en las buenas, en las malas, en las difíciles, en las peores, va a entender tu situación, te va a comprender, te va a dar tiempo, espacio, te va a amar sin presionar. Y tú dime, ¿estás dispuesto a amarte así, sin presiones, y amar de esa manera? Yo sé que sí. Por eso, quiero decirte que la única manera en la que tú puedas volver a decir te amo, pero no porque te salga o no por cumplir, sino porque realmente te nace, es siendo sincero contigo mismo primero. primero de cualquier situación tú. Y una vez que calmes y estés en paz contigo, vas a amar de una manera increíble. Y vas a volver a ser ese chico, esa chica, que ama sin temor a ser traicionado. Y tú dirás, pero, ¿y qué pasa si me vuelven a traicionar? Lo diste todo. Diste lo que quizás en su momento esa persona no valoró. Pero lo diste. Fuiste sincero contigo. Y eso nadie te lo quita. Así que, recuerda que amar de manera sincera y decir te amo de manera leal es lo más maravilloso que tú puedes realmente brindar. y si tú acabas de encontrar a alguien maravilloso en tu vida, alguien con quien conectas demasiado, alguien que te hace vibrar de una manera distinta a otras personas, en la cual realmente te sientes afortunado, déjame decirte algo. no pierdas la oportunidad de entregarte por completo. No la pierdas. Entrégate sin miedo. Sin miedo a que de repente en algún momento eso se acabe. Porque tenemos miedo a eso. Cuando nos entregamos demasiado tenemos miedo a que en algún momento termine o que nos fallen o de repente nosotros fallar sin querer pasa. Entonces solo ese amor que tienes dentro esa cosa maravillosa que te nace entregárselo y como siempre lo digo no hay nada más maravilloso que amar y ser correspondiente. Creo que es una de las cosas más no sé más bendecidas que puede existir. Y si en caso tú fallaste tenemos que admitirlo. Ve con sinceridad dilo porque a veces podemos encontrarnos en una situación en la cual estamos perdidos nos perdemos y perdemos a la persona que amamos. Ve admite tu error y empieza a hacer las cosas de manera distinta porque quien quien no ha traicionado quien de repente no ha cometido algún error en su vida yo creo que todos entonces tú sí mereces una oportunidad más y también mereces ser amado una vez más. Y tú estás listo para volver a amar. yo soy Alison Ponce y y y y y y